Si le das al like, se busca el gato. ¡Ay, marico! ¡Eso sí que es otra onda! ¡Ay, güey! ¡Eso es el diablo, güey! ¡No mames! ¡Vámonos, perras! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! ¿Qué pasa, chavales? ¡Ahhh! ¡Mi momento va a llegar! ¡Este compa ya está muerto! ¡No más no le han avisado! ¡Ni un paso más, señor! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué rayos es esa cosa? Tengo miedo en este momento. Te tengo un secreto. ¡Yo veo a los muertos! ¡Ya está, loco! ¡Me voy a la mierda! ¡No! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! Soy todo un galán. Pues, tal vez nadie lo note. ¡Ay! ¡Estás bien, Peño! Hasta la vista, baby. Dale, quitas lo divertido a la vida. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué pendejada hiciste? ¡Uf! ¡Maldito! ¡No te lo perdonaré! ¡Uf! ¡No! ¡Ahora sí, ya me enfadé! ¡Tengo una idea! ¿Qué tal un combate amistoso? ¡Dale! ¡Con la silla! ¡Órale, pues, pendejo! ¡Te metiste con mi familia, ese! ¡Me las tendrás que pagar a mí ahorita! ¡Cara, cara, culero! ¡Perdón, por favor, no me golpees! ¡Sé que me harías pedacitos! ¡Yo te creo! ¡Pero mi metralleta, no! ¡Es mi venganza, Spanky! ¡Nope! ¡Ajá, guacho! ¡Ajá, caón! ¡Haría esto todo el día! ¡No! ¡Pero el de aquí no huyas! ¡Ajá, guacho! ¡Eso sí que me asustó! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, espérate un momento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hay ayuda? Debes resistir, amigo Ya viniste ¿Qué onda, hermanito? Te dije que te cuidaríamos Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Ya, sin él Ya va de madre Adiós, mundo cruel No sé por qué estoy llorando ¿Qué, mamada? ¡Sí! Ya llegó por quien lloraban Chiquitas Por un demonio Es lo que faltaba Ya es toda, güey ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!